Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una entrevista más en su programa de YouTube ya muy conocido, mi querido Rix, ¿con quién estamos hoy? Hoy estamos con Never Stop Me, yeah! Un aplauso muy fuerte para ellos Muchas gracias por su tiempo, por venir aquí a echar desmadre un rato Gracias, como dice mi querido Rix, Never Stop Me Si empezamos porque se presenten cada uno y que tocan en la banda Exacto Que onda, yo soy Lolo, toco el bajo y ya, soy chido también Mick, soy el vocalista Davos, soy el guitarrista Yo soy Rodrigo y también soy el guitarrista y soy chido Yo soy Daniel y toco la batería Oye, pero ninguno dijo, y soy mal pedo O sea, como que ninguno dijo, yo sí soy enojón, ¿no? Bueno, yo soy el enojón La pregunta de cajón en Zona Backline, ¿quién es Never Stop Me? Nosotros Los cinco Sí, no, pues es una banda de pop punk que se generó hace como seis años, pero nada en concreto Pop punk, ese es el género pop punk de verdad Exacto Nunca lo había escuchado, no sé tú mi querido Rix Sí, sí, claro, ahí tienen diferentes como mezclas, ¿no? Un poco de happy punk con rock, un poco de todo, ¿no? Sí, es que relativamente todos somos bien diferentes, o sea, por decir a él, muy raro, o sea, la música que escucha es muy... como hardcore Ajá Él es así como Zona Stereo, entonces se fusiona todo y sale... Más clásico, ¿no? Y sale... Es un revoltijo de gustos de género impresionante ¿Quién es el más fresón al que le gusta decir género más tranquilón? Ah, ese es el clásico, los demás son más rockeros No hay ningún, este, metalero por aquí, sí, nunca puede faltar una banda en metalero, amigo, nunca puede faltar No, sí, te debe de gozar de todo, te debe de gozar de todo No, deja, te digo que él sí es una estucha de monería, sí O sea, tú sí eres el mil gustos Algo así No, está bien, el mil gustos, así debe de ser, es la rockola, ¿no? ¿Y cómo se formó la banda? ¿Cuándo fue cuando empezó a surgir todo este proyecto? Pues, es que esta banda ha tenido más, más, este, alineaciones que Timbiriche De los originales solo está Tatut Tatut Él la formó con otros amigos, de hecho me invitaron de... O sea, ¿todos han cambiado? ¿Ellos no son con los que empezaste? No Ahora le dices, está cabrón Se llamaban Acuarela ¿Cómo? Acuarela ¿Acuarela? Acuarela De hecho en un mes cambian de alineación Sí, de hecho en un mes ya, a lo mejor ya no está él O sea, es como la selección mexicana, ¿no? Exacto Ahora es como, yo soy el director técnico, lo hace el hijo ¿Quién es el que escribe las canciones? El que a lo mejor tiene un poco más de lírica ahí en la banda, el autor Pues es difícil Difícil, 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 no Pero, pues el que nos las escribía que dice que, según él, ya no está él, el baterista Pero... ¿Y ahora quién las escribe? Pues es entre todos Ah, ok ¿Y qué tal escribías? ¿Se puede hablar de él? ¿Se puede hablar de él aunque ya no esté en la banda? Sí, está en Brasil Está en Brasil ahorita Ah, sí Qué malo que se salió de la banda, dice, ¿no? Si no estarían todos allá No, pero, pues bueno O sea... Pues... No tenía como que nada en concreto Para que no haya algo que... Entonces las letras es entre todos, ¿no? Al final de cuentas Órale, qué chingón ¿Y qué está haciendo ahorita Never Stop Me? ¿Qué le pueden decir a la bandita? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es un...? Que se viene Exactamente Para este año, aproximadamente dos meses, toquines, algo así Mujeres Dinero Chelas Fiestas Pues más que nada hemos estado procrastinando en estos últimos días Ya sé que no sé... no saben qué es procrastinar Es que no hemos hecho nada, pero ya estábamos, ¿no? Eh... Pues ahorita, ¿tenemos alguna fecha o algo, tú? A ver, infórmanos, por favor Dice, Tavo, que el próximo film vamos a tocar Ya me echa conmigo ¿Pero estamos a cuánto estamos? Estamos a 22 grados centígrados 22 Jajaja Pues en una semana, cuéntenle En una semana, como por ahí de... El sábado El... el veinti... nueve, ¿no? Veinti algo, ¿no? No, veintiocho, es veintiocho ¡No, veinti! ¡No, veinti! Lo estás viendo el lunes El lunes, tonto Este... también dentro de poco vamos a salir en... en un compilado del estudio, donde grabamos Nuestro EP Este... también ya en estos días sale, ¿no? No sé cuándo Se supone que, bueno, ya la... la maquilas hace... la próxima semana Y ya, bueno, se van a entregar copias Y, con gusto, pues... no va a salir en un compilado Esperemos que son la maquilante mejor aquí, una de esas copias Para que, no sé si, a la banda se les pueda regalar O... o si quieren, este... por ahí dar el comparto Para que... Que la banda pueda obtenerlo, pues con mucho... con toda la confianza lo pueden hacer Así es Bueno, yo... en cuanto a mi opinión de ahorita de la actividad de la banda Eh... hemos estado un poco decayendo últimamente porque no hemos tenido tiempo Sin embargo, ahorita que tenemos otra vez de regreso a nuestro bajista Lolo Que ahorita se está reintegrando en la entrevista Pues yo tengo la esperanza de que ahora sí Volvamos a tener el auge en el que estuvimos anteriormente Y de que haya paz mundial Paz mundial, sí, amor y paz Eso es algo muy importante, ¿no? La paz mundial La paz mundial es algo muy importante ¿Por qué, no? Si no, no vamos a poder gritar EPUTO en el mundial, güey O sea, es lo que todos queremos decir No, me refiero a tener siempre la esperanza, ¿no? Porque sabemos que pues en esta vida en el país que vivimos desgraciadamente A veces hay que chambear para poder comer Porque la música no nos da todavía para esto, ¿no? Y creo que lo chingón es tener la esperanza y seguir este... Siguiendo el sueño, ¿no? Que se espera chingándole, esa es la palabra, chingándole Por último, ¿qué ruedita le recomendarían a la banda que nos está viendo Para que se quede con Never Stop Me? Yo, la verdad, la de por ti O sea... Yo digo que amor Yo digo que por ti también Sí Pues a mí me gustan todas Pero en especial Frida, porque esa la hice yo Sí, todas las demás chingas más Pero otras también, a mí es lo que importa De hecho la toco yo con una guitarra y ya Y por último Pues la de Frida está muy chida Yo creo que Frida y Amor Frida y Amor Sí, por ahí están videos en YouTube Puro audio, pero los pueden gustar Frida Amor y por ti, ¿no? ¿Esas tres? ¿Esas tres? ¿Van a tocar alguna de esas ahorita? Sí Ok, entonces ahorita no comamos ansias Esperemos, esperemos Es clásico hacer una dinámica con todas las bandas aquí, amigos Entonces Never Stop Me no va a ser la excepción ¿Cuál es la dinámica, mi criador? Explícaselas La dinámica es dardos por géneros, caballeros Este es un clásico ya, dardos por géneros Aquí les vamos a dar un dardo a cada quien Y aquí hay géneros diferentes A que le atienen más Y le dan aquí dos dardos Hacen el género que está detrás de este papelito Le daten y se avientan un cachito de una canción Un corito por ahí Si quieren acústico o no Tampoco con toda la banda Y un guitarrazo ¿Cómo ven? ¿Se lo avientan? ¿Va? No tenemos de otras No, de hecho no De hecho no No se puede cambiar Pero, pero Siempre tienen que contestar que sí Esa es la actitud Esa es la actitud Entonces, amigos Vamos a dejar que se preparen Que agarren su dardo Y regresamos a Zona Backline Estamos con Never Stop Me Un aplauso muy fuerte para ellos Y bueno, no nos están viendo Pero estamos detrás de cámaras O creo que se llamó un poquito Entonces, el primero es Lolo Si mal no me equivoco Lolo, un aplauso para Lolo bien fuerte Es su tiro Lolo, por favor Reggaetón, reggaetón, reggaetón Ojalá que caiga reggaetón Ojalá que caiga reggaetón Ojalá que caiga reggaetón Con fuerzas, por favor Otra vez, agarra otro dardo Vimos que su técnica no es la preciada La adecuada La adecuada, ahí está Cayó en el primero Vamos a ver cuál es El siguiente, el siguiente El nombre cuál es Gabo 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 Tabo Tabo Va, va, va Dale, tabo Usó una técnica como ninja Como ninja Técnica estrella Llamaría yo La técnica Ahí va La quietilla Tal vez si le mete un poco de fuerza, ¿no? Igual si te acercas un poquito Ahí está Lo contamos en el mismo Sí, sí, sí Ojalá que sea reggaetón Ojalá que sea reggaetón No me acuerdo cómo estaba El siguiente, cuál es su nombre hermano Daniel Daniel, va, va Daniel El baterista La banda La banda El metalero de la banda Sí le da en medio Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Según la fuerza con que avientes el dardo dice que tienes disfunción eréctil Es lo que dice Ahí está Lo diferente El siguiente ¿Tu nombre hermano? Mick Va, va A ver dónde le da A la primera Y el mismo El mismo Creo que ya fue, ¿no? Que ya se vio Pero nada más para Nada más para ver la fuerza Nada más para ver qué tal trae, ¿no? Se vio en el mismo lugar Yo vi que fue en el mismo lugar Y lo rompió Ahí está otro Bueno, de todo modo no cuenta, ¿no? Exacto Michael Ricks Si me haces favor De pasar a revisar, por favor Si se ve ahí en la cámara Si, si, si Va, va Se están quitando los tres Ay, güey El género es ranchero Ranchero ¿Qué tal andan de ranchero, amigos? Si son rancheros ¿Si? ¿Cómo ven? Yo digo que para ranchero quedaría mucho mejor con una guitarrita acústica Vamos a ver cuáles eran los otros, ¿va? Vamos a ver para qué Una canción infantil ¿Qué? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Oh, cumbia 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 Tocó ranchero El del medio, el del medio estaba difícil ¿Cuál era, cuál era? Porque eran trabalenguas Trabalenguas Hacer la canción Hay mucha canción, es muy clásico aquí en zona backline Exacto Y esta pues obviamente creo que era el famoso pop Reggaetón ni estaba hermano Ni estaba, no más era para meterle piquetes y ya Ni estaba, entonces este, se avientan el rancherito, ¿no? Están bien cagados porque yo ni me veo y se escucha mi voz Sí, güey Me están contestando Así como Muppet Entonces este... Entonces este... Que se preparen porque yo ni me veo Pues vamos ahí a dejar que se preparen para su dinámica, su cancioncita ranchera ¿Cuál se va a lamentar? ¿Todavía no saben? Alguna de... ¿Vicente? ¿Vicente? Alejandro Bueno, vamos a dejar que lo piense porque los veo muy decidiosos Oye, ahorita regresamos con Everstopie para su dinámica Eso, yeah Y luego, él era Juan Silvier ¿Qué te da la noche? 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 Esta horrible canción Para los que nos entrevistan Y el sur está con el pandero como un pendejo Un aplauso, un aplauso y el juez Pero te piensas en mi nombre Vuela, vuela, palgerita Las salas son bellas como en un calzón Y estoy aquí pensando en vos Porque estás con otro cabrón No me importa No me importa No es difícil de estar Y de cabeza tú ya no estás Y ya no sé qué más hay que cantar Un aplauso Una cosa impresionante ¿Van a ver todas las personas que estén en YouTube? Sí, lamentablemente Bueno, solamente quiero dar un mensaje ¿Puedo dar un mensaje? Claro, claro Hoy me despido de la banda Solamente quiero decir que este verso que dije que tú, maldita, que estás con otro cabrón No es verdad, porque no estoy ardido Y sé que la persona a la que me importa con la que acabo de terminar lo va a ver No es para ti, créemelo, en serio, no estoy ardido Aunque si estés con otro cabrón, no estás Aunque si estés con otro cabrón, te quiero mucho Y no te tengo rencor Wow, wow, me quedé sorprendido Me quedé en shock Pero, pero, tienes, está bien, está bien Pero, no, tiempo, tiempo Yo quería recalcar Es que me convencione, güey, no mames Que, que, o sea, al principio había pedos No había, no podían hacer una canción Exacto, estaba cabrón Pero después hasta quedó como un duelo de rap En ranchero Exacto, güey Te tiraban y se contestaban Fue impresionante A toda Pareciamos Torque Negrete y Pedro Exacto, un fuerte aplauso Un aplauso otra vez para Neve de Stop Mire, verdad Gracias, gracias por estar en el desmadre Cotorreo Así es, aquí en Zona Backline Los hacemos sudar un poco a todos De eso se trata Que se ve la mano de las bandas Pero ahora sí nos vamos con su musical ¿Qué se van a aventar? Vamos a tocar ¿Qué vamos a tocar? Puta, tenemos que decidir ahorita Si quieren ahorita Los dejamos pensar y ahorita ya anunciamos De todos modos la banda Ni va a conocer la canción Hasta que la toquen ahorita ¿Va? Entonces, la piensan o ya saben cuál es Ya que la pensamos Ok, entonces vamos a dejar que se preparen amigos Y regresamos al gran musical Con Neve de Stop Dame un aplauso bien fuerte para ellos ¿Qué pedo banda de Zona Backline? Nosotros somos Never Stop Me Esto es Frida En la mañana desperté Con gajas de volverte a ver De tu mano caminar Y a todo el mundo olvidar Y me muero por decir Lo que yo siento por ti Solo quiero escuchar Que tú te sientes igual 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 Quiero soñar, volar, estar contigo Toda la eternidad Te voy a amar Amar Quiero exigir, sentir, vivir Y a tu lado quiero morir Por ti vivir Por ti vivir Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Solo quiero escuchar Estar contigo Estar contigo toda la eternidad Te voy a amar Amar Quiero existir, sentir, vivir Y a tu lado quiero morir Por ti vivir Ver, vivir Ver, vivir Ver, vivir Ver, vivir Ver, vivir Ver, vivir Y bueno amigos Ya acabamos de escuchar A Never Stop Me Un fuerte aplauso para ellos Riffados, rifados Que buen rock, que buen rock and roll Exactamente Fíjate que yo no lo escuché tan pop punk Yo lo escuché más tirado al punk y al rock Pero bueno es el género Se respeta Es el género Ya saben la bandita No se olviden de apoyar a Never Stop Me Ahí ya saben Cuáles son las páginas Donde las pueden encontrar Twitter, Facebook Esto nos pueden encontrar en Facebook Como bueno Facebook.com Diagonal N-S-M-M-X Pues ahí subimos Todas las fechas que vamos a tener Y toda la información de la banda Todavía no tenemos Twitter Pero está en proceso También pueden buscar las rolas en YouTube Buscan Never Stop Me Seguro ahí les salen Todas las dos que verán Aquí en Zona Backline Zona Backline, perdón Aquí abajo seguro aparecerá También su nombre Sobo Never Stop Me Que estén muy chidos Ok, hermanos Pues ahí estuvo la entrevista De verdad Mucha suerte en Never Stop Me Que les vaya muy bien Sigan tocando así Y sigan siguiendo el sueño Porque es difícil Pero se logra Ahí estuvo la entrevista En Zona Backline Que bonitas palabras Regresamos Yeah